Me van a dar un dólar por cada quien, entonces ustedes no van a tener un vergo ya O sea, te van a pagar las bajas que nosotros hagamos también Supongo que sí Un dólar por cada baja porque me dijo que matáramos un vergo, entonces Vamos a ayudarle ahí Objetivo principal completado, todos los objetivos fueron eliminados, ahí viene el gas Chachos, vamos a sacar las kills No, te creo huevo No, cómo me vas a tirar juego por acá Dame plata, Macu, dame plata Plata, Macu, Macu Yo estoy muteado, ¿qué? Macu Lista esta tienda Me pusieron un reto a mi, 35 Sí, sí Me lo chingué Un enemigo está rastreando su ubicación Sí, pueden comprar Soldado enemigo acercándose No hay respuesta hostil activado Se volé la cabeza Se necesita más que eso Liquidación activa Nuevos hostil activa Nuevos hostil en la estación de suministros Nuevos hostil en la estación de suministros Solicitando reconocimiento aéreo Copiado, OAB en posición Ya está acercándose Atención, parte de tu equipo está fuera de la zona segura Que gente hay para allá para abajo Que gente hay para allá para abajo UAB con poco combustible Regresa a la parte Evadiste a los rastreadores enemigos Buen trabajo Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Hostiles en la estación de suministros Hostiles en la estación de suministros Vigil en el cielo Hostiles en la estación de suministros Dos reyes Tienen en el puente Las cajas de suministros fueron reabastecidas, a equiparse Enemigo entrando en el área Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Todos los objetivos murieron en la zona, excelente trabajo Me lo chingué Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Están entre los mejores 50 Justo a la cabeza Están perdiendo terreno Atención, parte de tu equipo está fuera de la zona segura Lo has marcado Arriba tenemos cosas que hacer Necesito balas bro Esto es lo que necesitaba yo Movimiento enemigo Aún quedan 25 activos en la zona El gas se está aproximando Lo logramos muchachos Uy el velico lleva 40 Vaya entre ellos mejores, muy bien hecho Es el último, es el último, es el último, es el último Empíralo Uy, papi nos pasao No, 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 vamos ¿Qué es ese poco en que... ¿Qué es eso?